Trabajo de la mano Trabajo de la mano Trabajo de la mano Trabajo de la mano Yo ya estoy grabando, así que decí algo Estás grabando Ahora decí voy a hacer tal cosa Voy a hacer un flash a un pie con el yeso, miralo Ahora voy yo, voy yo Oh, aca arriba, miralo, si Mirá ahí Ah, pero me tiró onda de cabello por allá Y me tiró Me tejo bien, un brazo y así Otro Trabajo de la cardita Trabajo, no, aca arriba